Para que sepan todas a quién no perteneces Con sangre de mis venas te marcan el aparente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Para que sepan todas a quién no perteneces Con sangre de mis venas te marcan el aparente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se cuece de celos Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada De haberte solo mío y propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada De haberte solo mío y propiedad privada Un saludo desde Londres para todos mis amigos del Politécnico Y para todas las personas presentes Muchas gracias por apoyar a nuestro amigo Samuel Un abrazo para ti Samuel y para tu familia Rodríguez Amar y los abrazo a todos Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se cuece de celos Y no quiero que nadie respire tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada De haberte solo mío y propiedad privada Porque siendo tu dueña no me importa más nada De haberte solo mío y propiedad privada Que no existen todas respetables ¿Qué bạn creó que nadie respire owning storing ¿Qué bạn creó que nadie respire tu aliento? ¿Qué bạn creó que nadie respire tu aliento ¡Vale! CC por Antarctica Films Argentina